Ansiedad de tenerte en mis brazos, usitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son penas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente y de mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Hasta tu oído lleve la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Música 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 Tal vez esté llorando mis pensamientos, Música 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 Música